¿Cuál es la expectativa que tiene con préstamos personales para este 2016? La red financiera BAT Credo Mati ofrece a sus clientes un novedoso sistema de servicio bancario instantáneo denominado RappiBat. Con este servicio usted podrá realizar depósitos a cuentas bancarias, pagos a sus tarjetas de crédito y retiro de cuentas bancarias en su moneda local. Este novedoso servicio estará disponible a clientes en farmacias, ferreterías, minisúperes y otros establecimientos. Las transacciones de depósitos y pagos se podrán efectuar de la siguiente manera. Deslizando la tarjeta débito y crédito. Digitando el número de cuentas bancaria o tarjeta de crédito. En el caso de los retiros de efectivo, será requerida la presencia del plástico y el cliente deberá digitar su PIN, el mismo que utiliza en una ATM. Los clientes deberán recordar siempre, solicitar su bocha por cada transacción que realicen, presentar su cédula, no brindar su PIN y saber que los montos de las transacciones estarán sujetos a la disponibilidad del comercio. RappiBat, el banco al alcance y mayor cobertura.